¡Hola buscadores de yokais! Bienvenidos al canal de Barbie y Zia, aquí continuamos con nuestras guías de Yokai Watch 2, carnánimas y fantasqueletos. Y bueno, aunque seguramente muchos ya lo sepáis, hoy vamos a enseñar cómo se pueden conseguir exporbes sagrados ilimitados. Es muy fácil, aunque no es nuestro método favorito de conseguir experiencia porque se puede tardar muchísimo en conseguirlos. Nosotros preferimos hacer nuestro método que es el de repetir el combate final contra Lady Demona y lo tenéis ya en el canal, ya explicamos cómo hacer para incrementar la puntuación y todo esto. Pero bueno, vamos a centrarnos en este. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para conseguir exporbes infinitos? Pues hay que ir a lavarse los dientes a nuestra casa. ¿Y esto cómo funciona? Bueno, pues te lavas los dientes, te vas a dormir, te lavas los dientes, te vas a dormir, te lavas los dientes, te vas a dormir. Así sucesivamente hasta que de repente te aparezca con de caries. Y cuando aparezca con de caries, pues tendrá lugar un combate y nos dejará luego como recompensa un exporbe sagrado. Pero como os digo, esto os puede aparecer a la primera o también os puede aparecer a la vez sin cuenta que te laves los dientes. Depende de la suerte. Por eso digo que nosotros para ganar experiencia preferimos nuestro método del combate final de Lady Demona. Pero nada, es muy fácil, es solo esto, una y otra vez, una y otra vez, hasta que finalmente nos aparezca con de caries. Obviamente aquí no estoy poniendo el vídeo entero, he cogido solamente los trocitos finales. Pero yo he tardado en que me aparezca, por ejemplo, este primer con de caries, unos 15 minutos. Y luego ya no sé cuánto me tardaría en salir el siguiente. Pueden salirte dos seguidos, pueden tardar media hora, es cuestión de suerte. Pero eso es venir al lavabo, lavarte los dientes, si no te sale, pues te vas a dormir. Y vuelves otra vez. Da igual si duermes para despertar por el día o por la noche, eso no importa. Y en algún momento, pues pasa esto. Coyes una vocecilla y aparece con de caries. Me pensaba que lavándote los trozos a menudo podrías evitarme. Pero nadie escapa del con de caries tan fácilmente. Y que lo digas, es que estás de rebajas, está por todos lados. En el túnel infinito, en la espendecai, en el lavabo de tu casa. Está en todos los lados. Ahora, y nos dice, más vale que dejes de lavarte los dientes y que aceptes una vida llena de caries. El dolor que te dan una caries añade mucha emoción a tu vida. Son las mejores compañeras que uno puede tener. Revitalizan el alma. No es verdad, chicos, no le hagáis caso. Hay que lavarse los dientes. Y para una vez, Whisper tiene razón. No tiene ningún sentido lo que está diciendo. Y ala, combate. Combate que tenemos. No se le puede dar de comer nada. Eso ya os lo aviso. Como veis, vamos, no se le puede dar de comer nada. Y no importa que sea el principio del combate. Porque si lo hacemos una vez hemos iniciado el combate, pasa lo mismo. No se le puede dar de comer nada. Y nada, combate rápido. Porque aquí tenemos al mega equipo de Nobumiao. Si alguien se le pregunta, ay, ¿cómo tienes tanto Shogunyans? Bueno, pues porque tenemos los dos juegos. Unos nos los hemos intercambiado. Y otros nos lo ha intercambiado la gente, los suscriptores. Y ala, ya los tenemos ahí. Finiquitado. Combate, chimpún, catapún. Tenemos aquí la última escena. Es muy bueno. Pero si llevases una vida llena de caries, podría ser mejor. Guajajaja. Y al irse, nos deja algo en el suelo. Que es un exporbe sagrado. Y hasta aquí esta pequeña guía de cómo conseguir exporbes sagrados infinitos. Como siempre chicos, espero que os haya gustado. También voy a hacer la de cómo conseguir etiquetas de oro infinitas. Y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.